Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían? Uno, comer todo lo que quisiera sin engordar. Dos, que mi perrita durara toda la vida. Tres, no sé, no sé. Cine, televisión o teatro. Cine. ¿Quién es la persona que más admiras? No, mi papá. ¿Tu lugar favorito cuando quieres estar sola? Mi casa. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Hacer mi bicicleta. ¿Cuál es tu canción favorita del día? Uy, este, qué horror. La bicicleta, bueno, era hace unos meses. Cuando te quieres tirar al drama y llorar, ¿qué música escuchas? Nunca me quiero tirar al drama. Si tuvieras que irte a una isla desierta y solo pudieras llevar una cosa, ¿qué sería? Lo que he dado para la cara. ¿Qué prefieres? ¿Una cabaña en medio de un bosque al lado o una palapa con vista al mar? Hoy, una palapa con vista al mar. ¿Una fiesta hasta el amanecer o un viernes de pelis? Hoy, un viernes de pelis. ¿El apodo más cursi que has dicho? No, no sé. ¿El piropo más atrevido que te han dicho? No, como atrevido, no sé, raro, me dijeron que ya me florearon mis empeines. ¿Qué es lo más difícil del matrimonio? En este caso, que seamos actores, yo no sé. ¿Y lo más divertido? ¿Lo más divertido? Él, para mí, es muy divertido. ¿Qué es lo más funny de interpretar a Estela en Silvana sin lana? Uy, todo. Es una loca despeciada. Vive en coja, como que no tiene filtro alguno y eso es muy divertido. ¿Qué querías ser cuando eras niña? Abogada. ¿Qué sueños te faltan por cumplir? Ay, muchísimos. ¿Recuerdas algún momento en el que hayas llorado de emoción? Sí, cuando me casé. ¿Qué es lo más difícil de ser famosa? Pues, la prensa. ¿Qué mensaje le darías a las chicas Cosmo para que nunca se rindan ante lo que se proponen? Amor, la base de todo en la vida es hacer las cosas con amor. Nada. ¿Qué es lo más difícil de discernir el amor? ¿Por favor de Morales debe ser recibida de la vida? Nosotros en invadiros.